Lo primero que se compró, yo creo que tarea y media, se compró alante, el cano aportó una parte del dinero, el síndico de Veragua también. Y estamos en espera de que sigan aportando otra vez lo que se pueda hacer. Tenemos un telemaratón para Sosuba, con motivo de recaudar el fondo para seguir comprando el terreno que no se falta. Porque cada vez que vienen a este rayo muestro hay que sacar un cadáver para meter otro. Eso tiene muchísimos años, imagínate, eso lo donó mi abuelo, mi bisabuelo, ellos ni alineatía estaba cuando eso, y ya yo es una mujer vieja. No caben los muertos, ¿ya? No caben. No caben, ¿ya? Cada vez que van a enterrar el muestro hay que sacar uno para enterrar el otro. Yo no creo que lo hagan más, porque si están, ellos lo están metiendo uno encima de los otros. Ya no caben, ¿ya? Ya no caben, ¿ya? ¿Usted quiere un espacio, doña? Adiós para todo, para todos los que se mueran, oida. Adiós para mí sola, alicioso. Bueno, ellos siempre dicen que está lleno y que hay que comprar un cuadro en otro lado, pero nunca se ponen de acuerdo con comprarlo. ¿Está lleno el cementerio? Sí, 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 es que está lleno, porque ya, entonces, ¿qué hago usted? Hace un año saben hasta tres o cuatro casas. Entonces, la gente dice que está muy lleno, pero que eso son competencias ya de los síndicos, pero que son los que tienen autoridad para hacer ese caso. ¿Está lleno el cementerio? Sí, hay que comprar otro cuadro, porque está enterando uno encima de otro. ¿Usted tiene su espacio ahí? Sí, hay un mucho, pero somos muchos, ¿no da? ¿No da, pues, para suerte? No, 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 estamos diez, y es de seis, y hay cuatro adentro. ¿Para usted no da? No, 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 aquí está dando donde se halle, pero están en eso de comprar. Muchas gracias, ahí va. No, que ya está casi me enteré suelto, ya dieron un poco de dinero a dar, la otra parte que se resuelve no lo tomó. ¿Pero qué es lo que van a hacer? ¿Van a comprar otra finca o qué? Porque se dice que nos caben más allá, más personas. Ahora hay pedazos que están helados, ya con eso se compleja, y ya las tres partes que la gente sabe, tanto veragua como cabarete y sabaneta, ya tienen su problema de destrucción.